Amigos, cuando me muera No voy a darles trabajo, pediré un vaso de vino Diré que estaba de paso Le sonreiré a mi vecino y me tomaré mi vaso Cuando la suerte lo quiera, me iré por algún atajo Me iré una noche cantando por esas calles sombrías de la ciudad Recordando lo que otros tiempos tenía Lo que otros tiempos tenía y ahora ya no tengo más La vida que me dolía No puede volver atrás No puede volver atrás